Primera sangre Asesinato doble Hola muchachos, espero se encuentren super pero super bien ¿Quieres grabar el audio interno en tu dispositivo A01? Bueno, te voy a mostrar un excelente grabador y recomendado grabador de pantalla Que podemos agregar en la sección de widgets del centro de control de nuestro A01 Y por supuesto está optimizado para nuestro dispositivo Sí, está optimizado para nuestro dispositivo Presta mucha atención Bueno, voy a tratar de enfocar de la mejor manera Aquí tenemos nuestro A01 Y lo tengo con un super tema que en un próximo video estaremos haciendo ya en relación a ese tema Listo El programa o la aplicación que tenemos o que debemos de instalar se llama XRecorder Esta aplicación la puedes encontrar en la Play Store No me piden link porque eso se encuentra en la Play Store por favor Instalen en la Play Store desde la Play Store XRecorder Es totalmente gratis Vamos acá directamente al centro de control y nos vamos acá donde está el más Y nos va a aparecer aquí en la parte de arriba XRecorder Vamos a agregar esta aplicación Vamos a agregarla Vamos a ponerla aquí como acceso directo Y también la opción de capturar pantalla Ok, ya con esto le damos aquí en realizado Y tenemos nuestra aplicación Bueno, vamos a abrir la primera vez Nos va a pedir unos permisos Y por supuesto ella te va a quedar ahí en acceso directo o en ventana flotante Y también te va a quedar un acceso directo aquí Listo Vamos a ubicarnos acá en los ajustes de la aplicación Para poder configurar lo que viene siendo el audio interno Que es supremamente fácil No necesita tanta configuración Por favor no pregunten tantas cosas Porque, o sea, es como si ustedes no prestaran atención al video En pocas palabras Y aquí en la primera opción de ese video Grabar audio Vas a seleccionar audio interno Obviamente pues estas opciones Te va a pedir las aplicaciones que son compatibles con Precisamente las grabaciones de audio interno Tú le vas a dar aquí Y vas a verificar que el juego que vas a utilizar O que vas a grabar Está en audio interno O sea que lo puedes grabar con audio interno Como puedes ver Call of Duty también está Y Free Fire también está compatible Es decir, la mayoría de juegos están compatibles Para grabar audio interno Y que audio interno Se me enredó la lengua Bueno, listo Una vez haciendo eso Ya pues las demás configuraciones Dependen de tu preferencia y necesidad ¿Ok? Así como viste en el video al principio Ahí pues Obviamente así fue que Pudo grabar Así fue que pudo grabar El audio interno de esa partida Y lo bueno fue que lo hizo de forma optimizada No se me laggeó el dispositivo Bueno muchachos Espero que les haya servido este video Sinceramente el A01 es un excelente dispositivo Esto lo puedes utilizar como referencia Para cualquier Samsung Gamma Baja Recuerden Que yo no voy a estar comprando Todos los Samsung Gamma Baja Si tienes de pronto un A20S Pues esta configuración te puede servir ¿Ok? Así de que Espero te encuentres muy bien Dios te bendiga Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 Asesinato doble Asesinato doble